Dios te bendiga de una manera muy especial, te habla tu amigo y hermano Alexis Jambiel desde República Dominicana, provincia de la Romana y hoy traigo una enseñanza de gran bendición a tu alma y a tu espíritu con el tema, hazlo de corazón y sin interés hazlo de corazón y sin interés uno de los problemas que está afectando fuertemente al ser humano es que hacemos la cosa pero queremos que se nos reconozca y que nos den bombo y platillo y lo hacemos con la intención de querer recibir algo a cambio sin embargo la Biblia dice que no puede ser así y a veces hacemos algo y queremos que automáticamente lo suban en Facebook lo suban en Instagram y en todos los medios sin embargo en Mateo capítulo 6 versículo 3 Jesús dice algo muy diferente ¿Qué dice Mateo capítulo 6 versículo 3? Dice pero tú cuando des limosna que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda o que no sepa tu mano izquierda lo que hace la mano derecha ¿Qué es lo que Jesús está diciendo con esto? Que cuando usted ve algo, cuando usted haga algo por una persona no tome bocina y dice también que hay gente que toman trompeta y comienzan a vociferar le di un plato de comida a María le di un plato de comida a José le di 25 pesos a Manuel porque no tenía para el pasaje la Biblia condena esto dice la Biblia que el día que usted vaya a hacer algo hágalo de corazón porque si lo hace de corazón usted tendrá su recompensa pero si usted vocifera y toma la trompeta y la bocina para que el mundo se dé cuenta de lo que usted hace automáticamente ya usted tiene su recompensa entonces por algo Jesús en Mateo capítulo 6 versículo 3 está diciendo lo que haga tu mano derecha que no lo sepa la izquierda y lo que haga tu izquierda que no lo sepa la derecha en poca palabra lo que tú vayas a hacer hazlo con el corazón porque cuando lo hacemos con el corazón tenemos recompensa de nuestro Padre que está en el cielo es tan así que la Biblia enseña que cuando vayas a orar no sea tampoco como los fariseos, como los saduceos que se paraban en la plaza para orar con la intención de que lo vieran Jesús dice tráncate en tu habitación tráncate ahí y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público escucha que dice Lucas capítulo 21 Lucas su capítulo 21 oiga que dice la escritura ahí levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda vio también una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo porque todos aquellos echaban para las ofrendas de Dios de lo que le sobra más esta de su pobreza echó todo en cuanto tenía cuál es la enseñanza que Jesús está dando porque Jesús dice esta viuda hizo más que aquellos fariseos porque los fariseos daban de lo que le sobraba pero esta viuda dio todo lo que tenía que es la profundidad de acá que esta señora está haciendo algo de corazón los fariseos daban para que lo vieran los fariseos daban para que el público y la sociedad dijeran son gente piadosa son gente buena mira como el da mira como la ofrenda pero esta viuda dio todo lo que tenía ahora hay gente que se confunde con el texto y dice ah pero yo tengo que dar todo lo que yo tengo no no lo que Jesús está tratando de decir es que esta viuda lo dio de corazón usted quiere ser realmente bendecido cuando usted vaya a dar algo sea una ofrenda sea una chancleta sea un zapato sea algo que un amigo lo necesite si lo vas a dar da lo bueno y da lo de corazón hay una enseñanza en Génesis capítulo 4 versículo 3 dice que Caín y Abel llevaban sus ofrendas ante Dios y cuando ellos llevaban las ofrendas dice que Dios recibió la ofrenda de Abel y no la de Caín la gente dice pero será que la ofrenda de Caín estaba mala no Caín llevó lo mejor de los frutos llevó lo mejor pero Abel llevó también lo mejor de las ovejas llevó su mejor ofrenda entonces porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín porque Abel lo hizo de corazón a Dios lo que le interese la intención de tu corazón no importa que tu ofrenda sea grande pero si no lo da con la intención de agradar y darle gloria al Dios que te llamó esa ofrenda o lo que tú estás dando no será bien recibido tenemos que aprender que lo que todos los que vayamos a hacer tenemos que hacerlo de corazón Juan capítulo 7 versículo 18 que dice que no podemos buscar nuestra propia gloria Jesús decía yo no busco mi propia gloria sino la gloria de Dios la gloria del que me envió cuando tú caminas cuando tú te conduces con la intención que todo lo que tú hagas sea darle gloria a Dios vivirás una vida bendecida y prosperada quiero terminar con una palabra muy poderosa que dice Proverbios capítulo 27 Proverbios capítulo 27 versículo 14 esta palabra me confrontó dice así el que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana por la maldición le acontecerá el que bendice a su amigo en alta voz en la mañana en la madrugada la maldición le sorprenderá señores todo lo que nosotros vamos a hacer tenemos que tratar de hacerlo de corazón no importa lo que usted vaya a dar sea una camiseta sea una camisa unos zapatos todo lo que usted vaya a hacer hágalo de corazón y no esperando nada a cambio hay mucha gente hoy en día que están diciendo nunca más volveré a ayudar nunca más volveré a hacer cosas ¿por qué? porque tú lo hiciste esperando algo a cambio y en este camino hay multitudes de personas agradecidas pero hay multitudes de personas que no son agradecidas pero cuando tú lo haces de corazón a ti no te importa si te dio gracias si no te dio gracias si te lo aplaudió si no te lo aplaudió porque tú lo estás haciendo de corazón y cuando tú haces las cosas de corazón eso crea paz eso crea armonía eso crea que tú tengas una una paz tan fuerte interior y exterior que lo que venga de allá para acá no te moverá el problema que muchas personas hoy en día están haciendo la cosa con la intención de recibir bombo con la intención de que le aplauda que eso te diga varón lo que pasa es que cuando usted hace algo y no te lo aplauden tú sientes como un dolor no lo está haciendo de corazón cuando tú lo haces de corazón te pague bien o te pague mal tú dices yo lo hice para la gloria de Dios y yo siento en mi corazón que hay muchas personas que necesitan sanidad porque no están haciendo la cosa de corazón están diciendo varón yo di tal cosa yo di esto yo di lo otro y no me pagaron bien no me dijeron ni gracias gloria a Dios si Dios te tocó para hacerlo hazlo no importa si te dijo gracias si no te dijo gracias si no te aplaudió si no te compró un ticket para que vaya a Disney hazlo de corazón cuando lo hacemos de corazón recibimos sanidad y lideración cuando vayas a hacer algo que no lo sepa tu mano izquierda lo que hizo la derecha así que Dios te bendiga y Dios te guarde y todo lo que vayas a hacer hazlo de corazón Dios te bendiga y Dios te guarde suscríbete a nuestro canal de YouTube y recuerda seguimos caminando con Dios CCD y Dios te bendiga y Dios te bendiga